Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy te voy a mostrar en este vídeo muy pero que muy rápido cómo puedes mejorar al instante cualquier embudo de ventas o landing page que hagas con System.io. Esto va a ser muy sencillito, voy a ir muy muy rápido, muy al grano. Si eres usuario de System, no te vayas. Y aunque no seas usuario de System, esto que te voy a decir te sirve para ClickFunnels, para WordPress, para Kayabi, para todo aquello que tenga la posibilidad de utilizar un HTML, te va a servir. Vídeo rápido y directo al grano. Mira, vamos a trabajar con System. Esto es System, ya lo conoces. Yo lo he recomendado mucho en mi canal porque la verdad es que es súper súper bueno. Cuando entras a su web, te dice que vas a acceder gratis y por vida, lo cual es absolutamente cierto. Te dan todo esto. No te preocupes, abajo te voy a dejar el enlace para que puedas suscribirte gratis. Y aparte te voy a dar unos bonus si te inscribes con el enlace que te voy a dejar aquí abajo. Te dan tres túneles, dos mil contactos, una comunidad, un blog, un curso, estudiantes ilimitados, envío ilimitado a tus dos mil contactos, creas tu propio programa de afiliados, cero costos por transacciones, no te cobran absolutamente nada, como otras pasarelas de pago. Bueno, pues eso no te cobra nada, te dan el soporte 24 horas, que además es súper bueno. Y es tan sencillo como darte de alta con el correo. Se acabó. Ellos tienen un montón de plantillas, muy bonitas, muy resultonas, pero nosotros debemos hacer algo más. Si queremos ofrecer un servicio especial de embudos o de landings, o si queremos que nuestros servicios sean lo mejorcito que hay en el mercado. Mira, te voy a mostrar esta página. Mírala, qué bonita es. Esta parte de aquí arriba, este degradado y el fondo. Y fíjate cuando voy hacia abajo, cómo van apareciendo las cosas, ¿lo ves? Mira, se ve súper bonita. Esta página está hecha 100% con System 100%. Todas las animaciones, todo lo que tú ves aquí, está hecho con System Ayo. Evidentemente, no es la página común. Las páginas comunes son como de este estilo, como esta. ¿Ves? Aquí tienes el texto, pero no está animado. Es un texto ahí que está muy discreto y no está animado. Por aquí más texto. Este botón que no se mueve. Esta imagen que no se mueve. No quiere decir que sea malo. Es bueno, es bonita. Pero no se destaca de ninguna otra de las cientos y miles que ves por ahí. Lo interesante sería animar este botoncito. Animar esta imagen. Poner algo aquí que le llame la atención a nuestro usuario. Eso sería lo interesante. ¿Cómo se puede hacer? Con pequeños códigos que se llaman Code Snip. Y son trocitos de código que tú puedes integrar en System porque te deja. Ellos tienen una opción que es meter Code Snippets y puedes hacer cosas interesantes. Por ejemplo, te voy a mostrar estos botoncitos. ¿Ves? Aquí son tipos de botones de CSS. Esta página está disponible para la gente que está en mi curso de CSS Consistent. No te preocupes, abajo te voy a dejar el enlace también por si quieres apuntarte. Que abriremos ahora en noviembre próximo. Mira el botoncito. Neón. ¿Lo ves? Cambia y esto llama la atención. Botón que cambia de color. ¿Ves? Cambia de color. Aquí tiene un efecto pulso. Aquí le está llamando la atención constantemente a nuestro suscriptor. Un botón que sube. Efecto rebote. Rebota ahí. Un botón con gradientes. ¿Ves cómo se mueve ese pequeño gradiente que va de un lado a otro? Aumenta. Y luego estos también son otro tipo de efectos animados que nosotros podemos poner en System. Insisto, esta página está para mi gente que está en el curso. ¿Ves? Un montón de cositas que puedes hacer. Todo eso se puede hacer con pequeños códigos CSS. ¿Qué tipo de códigos? Pues como este. Mira. Esta es una paginita que tengo de regalo para la gente. Si tú la quieres, está aquí abajo. También te voy a dejar el enlace. Y este, por ejemplo, es un efecto rebote. Tú simplemente tienes que copiar este código. ¿Ves? Lo copias. Y lo pones en tu System. Vamos a trabajar con esta paginita para que tú lo veas. Esta que te he puesto aquí. Es esta que tengo aquí. Le voy a dar a editar página. Y ves que aquí está este botoncito. Este botoncito lo vamos a animar con este rebote que tengo aquí. Aquí. Cuando coges un elemento, en la parte de hasta abajo te viene cómo se llama ese elemento. En este caso es botón. Ay, bla, 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 bla. Ese es el ID. Vale. Pues esto lo voy a copiar. Y lo voy a pegar en un blog de notas. Bueno, no. Lo voy a copiar. Y aquí voy a poner un elemento HTML. Me voy hacia aquí. Hacia arriba. ¿Ves? Me voy nuevamente al principio. Y aquí tengo elementos HTML. Aquí lo tengo, código HTML. Y lo voy a poner aquí pegadito. No te preocupes que esto no se va a ver. Esto solo lo ves tú. Le doy click. Le doy editar código. Esto lo quito. Y voy a poner ahí el ID. Ahora de momento no va a pasar nada. Lo voy a poner ahí porque voy a irme al código. Que vamos a poner un efecto rebote. Simplemente para que veas cómo usar los code snippets. Lo copio. Me voy nuevamente aquí. Le edito el código. Y aquí encima lo voy a pegar. Y aquí dice ID de tu botón. Este es el ID de mi botón. Lo copio. Y lo voy a poner aquí. Con el símbolo de la almohadilla. O gatito. Eso lo tenemos que poner. Y aquí dice que lo vuelva a poner. Entonces ahí lo vuelvo a poner. Y lo quito de aquí. Fuera. Y le doy a guardar. Y ya. Eso es todo. Aquí no vamos a ver absolutamente nada. Cuando le doy a guardar cambios. Le voy a dar nuevamente a la previsualización. ¿Ves? Y ahora. Míralo. Ahí está. Genial. Súper rápido. Y súper fácil. Has visto que sencillo es. Trabajar con los code snippets. Bueno. Pues los code snippets. Hay un montón que te puedes encontrar por internet. Incluso puedes preguntarle a ChatGPT. El único problema. Es que no te van a decir. Exactamente cómo colocarlos. En System. Porque te darán el código crudo. No te lo dan. Específicamente. Como yo te lo he dado aquí. En estos botoncitos. Que te pongo punto ID de botón. Abre esta etiquetita. Etiquetita. Estos se llaman etiquetas. Esta etiquetita. Ciérrala por aquí. Cuando tú consultas en internet. O en ChatGPT. Te dan de aquí. Hacia abajo. O te inventan un código. Bueno. Pues para System. Hay que ser muy específicos. Porque de lo contrario. No funciona. Y has visto que ha sido súper sencillo. Poner aquí un elemento HTML. Y aquí. Simplemente. Se aplica. Y no he tocado nada de mi página. Todo está bien. Este también podría animarlo. Este podría hacer cositas. O hacer que aparezca. Como en esta. Van apareciendo. Van apareciendo. Súper bonito. Esto se ve muy resultón. Y esta parte de aquí. Se ve súper bonita también. Fíjate que tengo muchas cosas muy interesantes. Para eso hay que utilizar el code snippet. O los pequeños códigos de texto. Con CSS y HTML aplicados directamente a nuestras paginitas. Bueno Marque. Te lo voy a dejar hasta aquí. Porque solo quería que supieras que hay formas sencillas de embellecer nuestros embudos de venta. O nuestras landing page. O lo que sea. Utilizando estos pequeños trocitos de código. No te preocupes. Esta página como la estás viendo. Aquí abajo. Te la he dejado en la descripción. Para que tengas el enlace. Y copies y pegues. Te he puesto el efecto rebote. El efecto de subir al pasar el ratón. El efecto brillante o glow. El pulso con glow. El efecto neón puro. Bueno. Ahí tú verás los que te he dejado. Para que puedas trabajar con ellos. Recuerda que esto también te sirve para otros sitios. Simplemente quitas este ID de elemento. Y pones el elemento que corresponda a tu embudo. Como a ClickFunnels. O WordPress. Todo eso tiene sus codillitos. Bueno. Pues tú lo pones aquí. Te sirve exactamente igual. Abajo los enlaces. Y eso es todo. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado este vídeo. De cómo puedes embellecer al momento tus embudos. Con estos pequeños trocitos de código. Que se llaman code snippet. Abajo te dejo algunos para que los copies. Y no me queda más. Sino agradecerte el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!